Mi cabrón para el vencer, sin casarnos voy a ver Y ahora me preguntes dónde, yo siempre voy a seguir Y donde me he llevado a correr Y qué le voy a hacer, y el ganero, o si me llevo en mis pies Y qué le voy a hacer, y los brazos de la vida, esto ya no se hace Yo te juro que te abro, pero nunca sé, nunca hay que legera Y aquí yo tengo una vieja, la nevera, y la ven Porque yo soy tan lejos de la calle, soy de escuela, y mi colonia, pero el amor Porque una tierra Gracias por ver el video